¿Qué pasó mis queridos amigos y amigas? Ahora nos encontramos en una nueva aventura. Vamos a hacer una repavimentación de estas calles. El primer paso es medir el metraje de todo esto. Y ya lo estamos haciendo. Ahí vamos. Todavía me falta un montón de camino, pero pues vamos a darle. Quiero aprovechar para mandarle un gran, gran saludo a mi amigo Anton, que está haciendo una cuchara genial. Ya les mostraré la foto o video que me mande. Sigue le echando ganas. Y bueno, esta es una parte del video. ¡Ajá! 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 ¡Gracias! Este es el proceso de un boreo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, mis queridos amiguitos, pues hoy nos encontramos aquí en el puente de Tecosón, Bueno, a un costado, en una carretera que va rumbo a Sitiá. Estamos haciendo un bacheo y es increíble, increíble cómo es que esta gente puede ver los señalamientos, los conductores. Los conductores pueden ver los señalamientos y les vale una. O sea, no, ni siquiera baja la velocidad, no hace nada, les vale todo. Bueno, entonces aquí estamos haciendo un bacheo, miren, lo que no saben es que gracias a nosotros pueden andar a esa velocidad y pueden hacer su des. Entonces hay que tener mucho cuidado para esto y tengan un poquito de respeto cuando vean gente trabajando. Bueno, seguimos con el video, nada más quería decirles eso, para que pues se den cuenta sobre todo la gente como yo que trabaja en la calle, que trabaja exponiéndose todo el tiempo y pues que es muy peligroso, no es tan fácil de estar acá. Entonces tengan un poco de cuidado porque este es el tramo que estamos haciendo. Este es el bacheo, se puede ver hasta el fondo y aquí pues aquí sigue. Entonces aquí estamos. Les voy a mostrar un poco más o menos por donde estamos. Los que conocen ya sabrán dónde es con exactitud. Este es el bacheo, un hipico y aquí estamos. Casualmente hay un módulo de la policía, unidad móvil de seguridad pública ahí al fondo y pues les vale un pepino. O sea, están viendo que se está trabajando, entonces no. Bueno, pues esto es todo amiguitos y ahí nos vamos. Seguimos con el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Con esta la vamos a terminar. Yo creo que lo más seguro es que sí. Entonces vamos a esperar a ver qué nos dice. Y pues aquí está la puerta donde está lo de los rayos X y todo. Pues ya estamos aquí. Y pues esperamos a ver qué nos espera. ¿Qué fecha de nacimiento? 2 de abril del 76. Bueno, vamos saliendo ya de la consulta aquí en el hospital. Y pues ya me checaron y todo. Hay que pasar con el ortopedista y todo el proceso. Entonces todo está bien a lo mejor. No sabemos. Esperamos en un rato más qué va a pasar. Entonces seguimos con esto.